MOTOCICLETA Ellos te pueden hacer tu envío A domicilio y también pasa Y dale un me gusta en su página de Facebook También nos quedan boletos para la Renfa de la DM 2020 Precio por boleto 300 pesos y los puedes Adquirir aquí en el número que va a Aparecer en pantalla Bueno pues aquí nos encontramos con el dueño, ¿cómo te llamas canal? Víctor Hugo Rosas ¿Dónde vienes a visitarnos? De allá de la ampliación Caracol Saludos a toda la banda de la ampliación Caracol ¿Y tú cómo te llamas? Vale Marisol, chido Entonces, ¿qué es lo que tiene tu motocicleta carnal? Lo que pasa es que cuando se calienta Empiezan a bajar las revoluciones Y se apaga Ok, cuando se calienta empiezan a bajar las revoluciones Y se apaga Ok, ¿desde hace cuánto te lo empezó a hacer? Tiene como Aproximadamente un mes, más o menos Más o menos un mes, ok Entonces pues vamos a pasar a checar eso Y a confirmar La falla que dice el cliente que tiene Y pues vamos a ver Qué solución le podemos dar Ok, pues ya no tiramos el asiento Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a echar a andar Pues para verificar la falla Que dice el dueño que tiene Javi le va a poner su tapa de la gas Y vamos a escucharla A ver si notamos algo raro A pesar no prende al botonazo Ahí empieza a fallar Ahí empieza a fallar Está fallando más Está fallando Ah, está fallando demasiado Ok Se podría decir que a bajas revoluciones Es cuando falla Si se dan cuenta Cuando estamos acelerando Empieza a fallar Fallar, fallar, fallar Pero llega un punto Donde que ya aceleraste de más Y como que Ya se estabiliza Por decirlo así Pero aún así Sigue fallando Pero se nota más En bajas revoluciones Entonces ¿Qué podemos hacer Javi? ¿Qué has aprendido esto ahorita? Que me digas Vamos a checar tal cosa En carburador Exactamente Buena Buen punto Esta motocicleta Pues empezó a fallar Después de una afinación Si no mal recuerdo Lo que me dijo El dueño Entonces pues Si empezó a fallar de allí Pues posiblemente Sea de allí ¿No? Entonces vamos a Retirarle este puente Que está aquí Que está sujeto Con dos tornillos Medida 10 milímetros Vamos a retirar El carburador Y vamos a Analizarlo A ver si encontramos algo De evidencia Que nos lleve Hacia la falla Pero pues ahorita De momento Vamos a retirar esto Vamos a checarlo A ver si encontramos algo Ahorita lo que estoy haciendo En la parte de aquí Abajo Tiene el capuchón De la bobina De alta Lo que estoy revisando Es de que las zapatas No estén flojas Ya que las zapatas Este Si están flojas Si entran y salen Pues causan también Este tipo de falla Pero no Al parecer están Firmes Recordemos que esta moto Pues está semi nueva Entonces Sería raro Pero de todos modos Pues no hay que Descartar cosas así Siempre que tengan una moto Que la escuchen Que falla como Esta moto En el video Pues no hay que Descartar eso Y aquí se sienten Que entran y salen Pero no se salen Por completo Eso quiere decir Que si están agarrándose Firmes Sale Entonces aquí Vamos a descartar Esto Y te lo vamos a poner Su cinturón De nuevo Y vamos a introducir Su capuchón Javi Soita todavía Sigue desarmando El carburador Y a mérito Lo vamos a retirar Para analizarlo Ok bueno Un problema de carburación Entonces que chido Parece que vamos Por buen camino Vamos a pasar El carburador Y ver si notamos Algo raro Bueno y aquí El técnico Javier Retiro la cuba Y aquí lo que tienen Que buscar Es que tenga Partículas de agua Se va a ver Luego luego Porque el agua Y la gasolina Y el aceite No se mezclan Se ven como Burbujas hasta el fondo Y esta gasolina Está totalmente limpia Entonces aquí No encontramos Evidencia alguna De que algo Este mal o dañado Entonces Vamos a movernos Con lo que viene Siendo El émbolo Vamos a retirar El émbolo Javis Lo vamos a retirar Esta Y vamos a observar A ver si encontramos Algo de De daño Si algo está roto Si algo está Mal acomodado Porque eso puede Causar la falla Chécala ahí Si el émbolo No está Movido Masticado Algo 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 Que nos diga Nada ¿Verdad? Ok El resorte Está bien Quítalo Se puede decir Que el carburador Está bien armado ¿No? Hasta este punto Pues no No ha habido broncas La aguja También Se encuentra Tiene aceite Ok Bueno Encontramos un poco De aceite Es que luego Le ponen aceite Aquí Para lubricar El desliz De esta cosa Que está aquí Entonces hasta ahorita No hemos encontrado Nada de evidencia Vamos a revisar También las vueltas Que tiene aquí El carburador Vamos a contarlas A ver cuántas trae Vamos a contar Las vueltas Que tiene este carburador Ahorita están Cero Media Una 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 Tiene una Creo que Ya encontramos La falla Amigos Parece Houston Acabas Encontrar El problema Ahora vamos A ver Tenía una vuelta ¿Verdad? Entonces tiene Cero Media Una 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 y media Dos Dos y un cuarto Le pusimos ahorita Dos y un cuarto Vamos a probarlo En ese ajuste A ver si se resuelve La falla En caso de que no Vamos a probar Con un carburador Nuevo Porque de nada Sirve que lo lave Si trae una falla Posiblemente Este taponeado Internamente O a lo mejor Si sea Esto que era La falla Definitiva Entonces pues Vamos a Armarlo de nuevo Vamos a montarlo Y vamos a ver Que sucede Bueno banda Pues ya le pusimos El carburador Y la falla Persiste Échala a volar Héctor De hecho sale Humo negro Salve humo negro Si no no creo Que se alcance Ya paga No creo que se alcance A apreciar la cámara Pero sale humo negro Recuerden Humo negro Siempre va a ser Tema de carburación Ay 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 Ahora Estamos pensando Que ese carburador No es de esta moto Les voy a explicar Por qué Trae una Asprea 112 Lo cual Jamás En la historia Desde que abrimos El taller Hemos notado Que las motorentas 150 Traigan una Asprea 112 Siempre traen Una 105 Es muy muy probable Que este carburador Sea un 175 Y por eso Este fallando No estoy seguro De lo que estoy diciendo Así al 100 Simplemente es mi pensar Y el único Que he notado De raro El carburador Se ve en Excelente estado Simplemente hay veces Que los carburadores Aunque los laves Y los laves Y les hagas Y les sopletees Ya nada más Dieron lo que tuvieron Que dar Normalmente la vida útil De un carburador Es de un año Que este año ¿Qué año es tu moto? 2019 2019 Entonces estamos Posiblemente En lo correcto Mira Puede ser que Haya sido coincidencia De que ya le tocaba El carburador Y la llevas a final Y te confundieron De que Ah pues me la dejaron mal Es que si se suele prestar Yo lo he dicho En varios videos Que normalmente La batería Y carburador Al año Empiezan a dar lata Puede ser que sea Eso también No es necesario De que te dieron Un cambio De carburador Simplemente De que pues Llegó la hora De reemplazarlo Y listo Ahora Vamos a traer Un carburador nuevo Se lo vamos a instalar Y vamos a ver Si hay alguna mejoría Este carburador De todos modos Lo vamos a intentar Lavar Sopletear Y todo Y van a ver Que no hay mejoría Se los digo Por experiencia Porque siempre Que traen una moto Aquí al taller Es lo primero Que me dicen No pues lavan El carburador Se lo lavamos Y queda exactamente igual Aunque le ajustemos El tornillo de la mezcla Relente Y todo Queda exactamente igual Cuando ya están Muy madreados Tienen ese síntoma De que le acelera Así como que fallan De todos modos Vamos a ver Si vamos por buen camino Vamos a traer Otro carburador Vamos a instalárselo Porque que pasaría Que a lo mejor Sea otra cosa O sea Vamos a traer El otro carburador Vamos a ponérselo Y vamos a ver Si estamos en lo correcto Corazón Corazón Si sabes por qué Estoy cantando Porque cada rola Te cuesta 50 baros Si te guste o no Es de 50 la rola Tu ve pidiendo Ve pidiendo Al fin aquí vamos Haciendo tu cuenta Miren aquí tenemos El carburador nuevo Este Le vamos a quitar Los tornillos Nada más Nada más Para ver si estoy En lo correcto De que Si traiga Ese tipo de Esprilla Que es la incorrecta No manches Están sellados Estos fiches Este si salió Bien Este salió Bien Este salió Bien Pero este Hijo de Dios No quiere Aflojar Deje Tengo unas Pienzas de mecánico Y con eso Lo vamos a liberar A ver Aquí ya me traje El otro desarmador Que creo que es exactamente El mismo No Deje Tengo unas Pienzas de mecánico Y vamos a Aflojar Este tornillo Miren banda Aquí ya destapamos El carburador Y en efecto Trae una esprilla Más chica Esta es 107 Normalmente yo las he visto En itálica Que traen 105 Este carburador No es original Pero sé que funcionan Bastante bien Con este tipo de motos Entonces si Tiene una esprilla Más grande Hubiera estado interesante Quitarle esta esprilla Ponérsela ya Pero me imagino yo Que los canales O los conductos Son este Más grandes O más chicos Entonces no creo Que hubiera funcionado De mucho Pero pues De todos modos Ahora vamos a instalarle Su carburador nuevo A ver si revive Pues vamos a ver La diferencia Ya ahorita trae El carburador Nuevo Y vamos a Echarle a andar Para empezar Tardaban a arrancar Ese era un síntoma Esta no está De la baja Pero de acuerdo Ok Número 2 Ya no echa Humo negro Empieza al acelerar De menos a más Ya está Ya está Ya se armó Este pinche arroz Chino Ahora vamos a ponerle Todos sus Su sillón Y todos sus plásticos Para ir a darle la vuelta Porque pues parece Que encontramos La falla Y si banda En efecto Era eso Que le estaba haciendo Ya vieron Desde que sacamos La bujía Estaba totalmente Carbonizada Es porque el carburador Está metiendo Está metiendo Mucha gasolina Mucha gasolina Mucha gasolina Entonces por eso Se está Este No la puede quemar O sea La chispa Está diseñada Para quemar Cierta gas Y cuando empieza El carburador A fallar Y mete más gasolina Extra Pues que pasa Que no puede quemar Toda esa gas Entonces se empieza A ahogar La motocicleta Y ahorita le pusimos El carburador Aunque no es el original Pero es lo más cercano A lo original Y está más económico Porque el original Te vale Como mil ochocientos pesos Este carburador Pues vale más barato Vale como quinientos Vale como mil seiscientos ¿No? Se vale más barato Vale cien menos Vale la pena Entonces ya ahorita Este Vamos a acabar de armar Esto Vamos a darle una vuelta Y vamos a ver Si quedó Solucionado el problema ¿Cuánto tiempo te trajo Así que nada? Como un mes ¿Como un mes? ¿Ya te había desesperado? Ya Ya porque no Ya hasta trae Su símbolo Se vende banda Ya Si verdad Va pues vamos a probarla Bueno banda Pues ya estamos Aquí elaborando Ojalá que nada Nos interrumpa Ay no Güey estamos Estamos trabajando Que pedo güey Tamales Piston Bikers Que habla Orale pinche Héctor Ya ponte a chingarle Iría con esta banda Esta es la chingona Orale pinche Héctor Ya ponte a chingarle Tamales Bueno banda Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Ya vieron que ya Quedó la moto solucionada Aquí está mi hermanito Pozos Y nosotros Aquí estamos al ladito Nosotros somos amigos De Piston Bikers Chao Piston Bikers La chingale La chingale La chingale La chingale La chingale Gracias.